Comprando un citado en la Buena Ciudad Avenue, tú sabes que pagas menos. Arroz rico, 8.99 de las 20 libras, 63 del 5.99, harina maseca 2.99, chaque steak, 2.69 de la libra, pernil, 89 centavos. Visítenos en el 165 de la Buena Ciudad Avenue. O llámenos al 860-247-4411. Con entrega a domicilio gratis.